Que linda es la Navidad cuando se vive con paz y amor Jaime Naranjo en la bonita Bucaramanga ¡Ay hombre! Ay me da nostalgia, me da mucho sentimiento y me invaden los recuerdos cuando llega Navidad Viven en mí esos hermosos momentos que aunque estaba muy pequeño yo nunca voy a olvidar Cuando esperaba con desespero un regalito de mi mamá Como añoro aquellos tiempos viejos, esos diciembre no vuelven más Hoy muy triste espero el año nuevo y triste despido el que se va Compadre Andrés Luis Palomino ¡Qué sentimiento! La Navidad no es igual pa' mí desde que no están mis viejos Fue algo tan duro verlos partir y acostumbrarme no puedo Muchas veces fijo estar feliz aunque sufriendo por dentro Sé que un día me va a tocar a mí, nada en el mundo es eterno Y hoy que veo a mis hijos muy contentos y alegres Estrenando los juguetes del 24 Me acuerdo de esos inolvidables diciembre que yo disfruté cuando estaba muy muchacho A mi diosito le vivimos pidiendo siempre salud y larga vida pa' poder acompañarlos Primo Alberto Lozano, Alberto Valle y Quillo de la Hoz ¡Que tengan una fe en el nivel! Primo Alberto Valle Compadre Richard Finn, Geraus Martínez y Silvio Romero Bello Diciembre tú me alegras, me entristeces, algo mágico tú tienes que no sé por qué razón Se siente más la ausencia de un ser querido siempre en este mes tan lindo, época de niño Dios Hoy extraño a todos esos amigos que la violencia se los llevó Un regalo llevaré a sus hijos acompañado de mi canción Otro año vendrá y a Dios le pido que nos traiga paz y mucho amor Diciembre ya no es igual pa' mi desde que no están mis viejos Fue algo tan duro verlos partir que acostumbrarme no puedo Muchas veces fijo estar feliz aunque sufriendo por dentro Sé que un día me va a tocar a mí, nada en el mundo es eterno Y hoy que veo a mis hijos muy contentos y alegres Estrenando los juguetes del 24 Me acuerdo de esos inolvidables diciembre Que yo disfruté cuando estaba muy muchacho Ay que bella, que linda es la Navidad